Hola Javier y todos. Acabo de terminar el maratón de sacramento. Bajé mi tiempo de mi best tiempo anterior, 30 minutos. Estoy feliz. Feliz porque ya nada más estamos a 11 minutos para un BQ. Llegué con Javier con 5.44. O sea, he bajado un millón de minutos. Estoy feliz porque al final, gracias Javier, eres un mago. Me convertiste en una gran atleta. Y pues bueno, todavía nos falta muchísimo camino. Pero, pero ahí vamos. Y soy mega terca. Y esto lo vamos a lograr algún día. Pero pues ya nada más nos faltan 11 minutos. Estoy feliz, feliz. Y en verdad, Javier, eres un genio. Eres un genio. Cambiaste mi cuerpo. Cambiaste todo en mí. Gracias. Solo tengo palabras de agradecimiento para este maratón. Gracias.